Estamos aquí a las afueras de la Secretaría de Gobernación, donde Civitas Universidad ha entregado un documento en donde hacemos expreso nuestro rechazo a que la mesa de negociación de la Universidad Autónoma de Sinaloa verse sobre los asuntos judiciales de corrupción que están acusadas las autoridades universitarias. Eso debe transcurrir por las vías legales ya establecidas, pero estamos a favor, como lo ha señalado el presidente de una mesa de negociación que sea la puerta de entrada a una nueva reforma universitaria. La universidad demanda ya una nueva ley orgánica que se adecue a los cambios que han venido ocurriendo en materia democrática, de transparencia en todo el país. Yo creo que ya es tiempo que la universidad se adecue a los cambios que el país ha avanzado.